A los 11 años me casé con la interpretación, era solo una niña, pero a esa edad ya sabía lo que quería para mi futuro y lo que no. A los 11 años decidí casarme con mi verdadera pasión, el cine, pero también con la libertad, la independencia y el compromiso de ser yo la única persona que escribiera el guión de mi vida. Por desgracia, cada día alguien decide por miles de niñas, obligándolas a casarse y condicionando su futuro. Hoy estoy en Senegal, pero podría estar en Mauritania, en Bangladesh, en Afganistán o en Sierra Leona. Países donde la pobreza obliga a miles de familias a elegir estas uniones forzosas como única salida para asegurar la supervivencia de sus hijas. En todo el mundo cada 7 segundos una niña menor de 15 años es obligada a casarse. Este giro de guión les roba su infancia, forzándolas a convivir con hombres que ellas no han elegido y a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Pero en estas mismas comunidades cada vez más mujeres y niñas se organizan para poner fin a estas uniones. Una labor que Save the Children apoya y refuerza con proyectos educativos como este. Por eso estoy aquí. Para casarme contra el matrimonio infantil. Soy Úrsula Corberó y me caso contra el matrimonio infantil. Únete a Save the Children y ayúdanos a reescribir el guión de la vida de millones de niñas. Save the Children. 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 Gracias.